Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y a cambio yo no te di nada Me voy sin desgracia pa' que no me digas de nada Pero si te vas por favor déjame un papelito Que si yo veo que contigo no puedo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber lo vivo yo no lo publico Que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo peor, yo por algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito Que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo más chungu y tengo algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito Pero no te voy a decir nada Yo vi mucho y tú muy poquitito Quiero decir que no te voy a extrañar Tú déjame una gata pa' recordarte Que te vaya bonito Tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo más chupi Tengo algo más rico Yo hago mucho y tú muy poquitito Ay, que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo peor Yo por algo más rico Tengo mucho y tú muy poquitito Te va a rir de mi poquitito Hoy te pido perdón Porque asumo el error Sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasas sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón Y es que me duele Y es que me duele que me ignores y que me has borrado de tu vida Y no solo ese atorrante El tonto que era antes que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo más lindo que yo Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes Te veo con él y ya son tantos Los meses que te llevo dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí Y no volví a enamorarme nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí Que cuando se ama no se debe descuidar Y ahora cada noche que pasas sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores y que me has borrado de tu vida No soy ese atorrante, el tonto que era antes que no supo cuidar de tu amor Otra vez borracho en un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza que soy un atorrante Te, 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 te Tu amiga dice que soy un HDP Pero te juro baby que yo ya cambié Otro domingo pase como no pase Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más Ah, 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 ah Y no hay manera y a la vez estás tan lejos de mi soledad Ah, 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 ah Sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad Ah, 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 ah De borrachera besándome con cualquiera con tal de olvidarte y no serás Siempre pa' que baile usted Martín Quiroga, ya sabe Sonora Palacio Y de Argentina Garanchos Si hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera perdido De fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui un atorrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pase sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores y que me has borrado de tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Sonora Palacio Siempre vigente Gracias Martín Gracias Carancho Me gusta este lugar Me gusta mi barrio Y me gusta la plena Los pibes allá en la esquina Están como dibujados No le pagan su pecado No le toco religión Y esperan la tardecita Ay Y bajan a la placita Fuman y beben un poco Después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo este el amor Que no tu y que vos Que no que no Vamos que no que no Míralo Míralo Los pibes cumplen condena Entran y salen las penas Entran y salen las penas De su niño corazón Y tienen la valentía De ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se pierda su encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no que no Como que no Ay míralo 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 Regando el patio a manguera Niña de la primavera Niña de la primavera Rega mi patio de amor Que llega otro nuevo año 2023 espera De que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no que no Como que no Míralo 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 Para alucinar en el cielo O que hay una rebotoleo Tirale, canale Nacho Calviate Calviate No, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Si no es que anduvo en la mar Cantar de la tierra mía Ay, que echa flores Al Jesús de la agonía Que es la fe de mis mayores Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no Como que no Míralo 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 Gracias ¡Gracias! ¡oh! Los Negroni, mami Bis Siempre pa' que vaya usted Martín Quiroga ¡Ya sabe! ¡Castígame! Prepárate que voy a castigarte, voy a darte por cualquier parte Prepárate que voy a castigarte, ya está chucho Voy a darte, a que tú no lo haces como yo Demuéstrame todo lo que en tu lugar Mentiroso, deja la payasa, tú hablas mucho pero no haces nada Yo soy bien plenero desde que nací y cantando plena me voy a morir Y si tú quieres guerra, ven búscame a mí Pa' que veas como te mato con carita de yo no fui ni ahí Prepárate que voy a castigarte, voy a darte por cualquier parte Prepárate que voy a castigarte, ya está chucho Voy a darte, a que tú no lo haces como yo Demuéstrame todo lo que en tu lugar Mentiroso, deja la payasa, tú hablas mucho pero no haces nada Yo no soy bocón y vengo aquí cantando Que fue lo que yo soñé desde que estaba gateando Si no te gusta mi swing y te molesta mi suerte Prepárate pa' correr porque esto viene caliente, pariente Prepárate que voy a castigarte Y gantea a mí, me sobra la garganta, la tengo pa' castigarte Prepárate que voy a castigarte Y ahora tú vas a saber de dónde son los cantantes Prepárate que voy a castigarte Y tú llegaste, pero no clasificaste ¡Levantalo! A ver bocón, dime quién te lo contó Dímelo Dime quién te ha dicho eso Que tú eres mejor que yo Que en la calle mando yo A ver bocón, dime quién te lo contó Dime quién te ha dicho eso Que tú eres mejor que yo Que eso se llama inteligencia Quirón Quirón Fue horrible pa' la prensa Me dicen que ando de fiesta si soy yo Que si me tomo un trago Que si me tomo dos Que si me gasto el dinero De lunes a domingo De lunes a domingo A mí no me importa Porque tengo un millón de amigos Y todo mi problema Me lo bebo Un millón de tequila Sentado en una barra Así yo me vivo la vida Ay yo no, no pararé Voy a seguir cantando Que aquí se vive una sola vez Ay yo no, no, no pararé Voy a seguir rumbeando Hasta que me duelen los pies Si me muero así, yo siempre he sido así A mí me gusta la calle y la noche me hace feliz Yo siempre ando de fiesta, vacilando, tomando el gato Y tú sabes cómo somos, a mí no me importa lo que tú pienses de mí Yo, 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 con la mía afuera y escarao Me quiere todo el mundo y camino en todos lados Con la mecha prendida y el trago a mi lado Tú no me conoces ni sabes qué ha pasado Ay, yo, no pararé Voy a seguir cantando que aquí se vive una sola vez Ay, yo, no, no, no pararé Voy a seguir rumbeando hasta que me duelan los pies Siempre pa' qué va a irte Martín Quiroga, ya sabés Canto y no converso Ay, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Y no me manden flores ni me lloren todavía Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Oh, la calladita, el peor de todo, aguanta presión Un saludo grande, Martín Quiroga y su selección Ay, Dios Ay, Dios Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco La única mujer que en esta vida no la ha dejado sola Ay, dime, cómo te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime, cómo te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, quien tiene su madre lejos y otros no la tienen Ay, quien tiene su madre en su casa pero no la quieren Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida no te me vayas jamás Porque yo voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas Ay, dime, cómo te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime, cómo te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Misma siempre te diré por querer decirte mami Música Música Dime, cómo te pago con lo que te mereces Ay, mami, disculpa que lo diga Ay, cómo te pago con lo que te acompañe y yo te bendiga Dime, cómo te pago con lo que te mereces Un sentimiento profundo Ay, cómo te pago con lo que te mereces De corazón para todas las madres del mundo Música Toma Toma Y si no me tienen fe Salgo, salgo Te aviso Vale, eso Música Otra de Leonardo Toledo Música El peor de todos También que soy inocente Que digan lo que quieran Quiro la calladita Delincuencia Y aguanta presión Que llegó Quiroga Quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel a todas horas Y por ti ya no lloro Y por ti ya no lloro Aguanta presión Que llegó Quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel a todas horas Y por ti ya no lloro Música Uy, uy, uy Hasta abajo, mami Siempre pa' que baile usted Música 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 Aguanta presión Que llevo Quiroga Ya saqué a bailar Pero las colas no pasan de moda Música Que me va a curar el corazón partido Toma cátenes mi cuerda Siempre la traigo conmigo Por eso aguanta presión Música 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 Esa nena cuando baila Me vuelve loco Y quiero ser yo Es calladita Pero la motiva mi show Si la llego a besar Música 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 Perfecto y soy el peor de todos, soy un mujeriego que ando con cualquiera Como hoy después vuelo, el peor de todos, el que nunca llora, que me voy con otra y te dejo sola Al piso mami, celulares y plata Delincuente El peor de todos, el que te enamora Y yo no he cambiado, no soy diferente y me va a tener delincuente El peor de todos, y te dejo sola Y dale pa' delante, date una vueltita, ella es calladita Y saquen a bailar Otra vez Leonardo Toneo, Martín Quiroz, ya sabes El peor de todos, el que te enamora No me interesa lo que hablan por ahí, no me conocen ni hablan de mí El peor de todos, y te dejo sola Yo soy del pueblo, yo soy de usted, Martín Quiroz, ya sabes Maya Oro, Toki El peor, el peor A mí solo se me nota Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Y te pone a volar Y pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y yo que te conocí Lo sentí, me dejé llevarme Morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Y tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia Moria no baña mi memoria Yo te dije baby Que haces tú por aquí Y así empezó nuestra historia Te llevé a la gloria Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Siempre pa' que baile usted Martín Quiroga Ya sabe Original de mí Y me ponía a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ya no sabía Tal vez pudiera amarme así Hoy se acostó temprano Mañana hay que estudiar Eh Pero llamo a una amiga Invitándola a bailar Eh Tiene un culito lindo Lo acabo de mirar Eh Ella agita La noche entera sin parar Martín Quiroga Ya sabe Ella es calladita Pero pa' sexo atrevida No sé Marihuana y bebida Gozándote la vida Como ve Ella es calladita Pero pa' sexo atrevida No lo sé Marihuana y bebida Gozándote la vida Como ve Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Porque ahora lo arma Y lo prende Es piernita De que mueve Eh Ni una mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Los jokes de tequila Ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena Se muere con un delincuente Ella es calladita Pero pa' sexo atrevida Los jokes de marihuana No sé marihuana y bebida Gozándote la vida Como ve Ella es calladita Pero pa' sexo atrevida Los jokes de marihuana y bebida Gozándote la vida Como ve Otra de Leonardo Toledo Producciones Martín Quiroga Ya sabe Si hay alcohol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si es contigo mucho mejor Olvídate la ropa que hace calor Día de playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Y si es contigo mucho mejor Olvídate la ropa que hace calor Día de playa noche de terror En la maleta tengo el control Pa' los envidiosos Pa' si amor Ella es calladita Pero pa' sexo atrevida Los jokes de marihuana y bebida Gozándote la vida Como ve Ella es calladita Pero pa' sexo atrevida Yo no lo sé Marihuana y bebida Gozándote la vida Tal como ve Otro fíjate en el banco 2020 Bonazo Cállate Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Me conociste a torrante Travieso y aventurero Romántico de calle Y con fama de mujeriego Y a pesar de mi pasado Con historias sospechosas Te enamoraste de mí Mira lo que son las cosas Mira lo que son las cosas Uno más para atender Leo, leíto, toleo, otra que vamos a ir Vos sabés que sí Me conociste a torrante Travieso y aventurero Un romántico con calle Y con fama de mujeriego Y a pesar de mi pasado Con historias sospechosas Te enamoraste de mí Mira lo que son las cosas Te enamoraste de mi corazón Te enamoraste de mi corazón Por tu mirada inocente Y por tu forma de vida De un estilo diferente Te enseñé las fantasías Que volaban en mi mente Mariposas de colores Te fui dejando en tu frente Y ahora me quieres cambiar Y dices que ya no hay nada Que dices que ya no te gusta Lo que de mí te encantaba Y ahora me quieres cambiar Que mis costumbres son malas Que las hiciste por mí Y nunca las disfrutabas Te conocen a torrante Después te quieren cambiar Y nos sentimos con culpa Cuando la vemos llorar Después de hacer el amor Dicen que están agotadas Que no hay amante mejor O quizás no sintieron nada El hombre cuando no siente Se muere de la vergüenza La mujer aunque no sienta Puede inventarte una fiesta Yo pienso que disimula Y que todo lo disfruta Y si dicen la verdad Pueden pensar que son putas Ahora me quieres cambiar Y dices que ya no hay nada Que dices que ya no te gusta Lo que de mí te encantaba Ahora me quieres cambiar Que mis costumbres son malas Que las hiciste por mí Y nunca las disfrutabas A pesar de mi pasado No pienso hacerte preguntas Voy a cambiar Y seré Más atorrante Más atorrante que nunca Más atorrante que nunca Más atorrante que nunca Bueno, muchas gracias A la gente de los becones Siempre es para llévale usted Martín Quiroga, ya sabe Bueno Martín Gracias a vos Por compartir con nosotros Entre el cielo Me visitas de noche en mis sueños Tienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no puedo entender cuanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que en la vida me salga hoja seca Y es más duro el invierno con tu ausencia Llévate un solo instante a tu presencia Que tu aroma me duele intensidades Quien hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Ya son casi las seis Tres días sin dormir Me saqué una vuelta A este torpe corazón Que anda por ahí buscando Este tonto corazón Quien se anda enamorando Te le importa si después Yo me paso el tiempo llorando Yo me paso el tiempo llorando A este torpe corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que la senda del amor Te hace sufrir, te hace llorar No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena enamorarse No vale la pena Porque el amor te da la vida Y después te la quita Y cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena enamorarse No vale la pena No vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer Si solo el sentimiento A este torpe corazón Que nunca me hace caso A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que la senda del amor Que la senda del amor Te hace sufrir Te hace llorar No vale la pena No vale la pena enamorarse No vale la pena No vale la pena enamorarse Y el amor te da la vida También te la quita Porque cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena No vale la pena enamorarse No vale la pena No vale la pena enamorarse Y pero que le voy a hacer Si solo el sentimiento A este torpe corazón Que nunca me hace caso No vale la pena No vale la pena enamorarse Y el amor es hacer sufrir Para después perdón Pedir, 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 pedir No vale la pena No vale la pena enamorarse La noche despierta Mientras disimulo Que no pasa nada No tranca nada No tranca nada Martín, ya sabés Y si tranca, que parta Y pa' que baile usted Lo negrón Con Martín Quiroga, ya sabés Casi me espero Que difícil me lo haces Martín Quiroga, ya sabés Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me vengo en otra En una disco Solo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto No, no es cierto Ya nada más a reír Solo cuando veo la foto Y los videos que tengo Y los videos que tengo De ti Salí de otra Para olvidarte Y tenía el perfume Que te gusta a ti Pero para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supiera que te escribí Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me vengo en otra En una disco Yo no estoy perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto ¿Quién la tiene? Bueno, que aparezca Soy último, Bruno Hace tiempo no pensaba en ti Borracho, atuista, me metí Y baby, ya lo sé Que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno Que a yo mismo incendie Jugando contigo Como si fuese bien Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Robándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome A salir La paso bien Pero te digo que me queda un porciento Y lo acerco No es para decirte No es mucho Que lo siento Que si me vengo en otra En una disco Estoy perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Y es así Diverso Horrible Quien dijo que todo está inventado No 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 No